PoliTips Hola, el día de hoy vamos a trabajar el tema Precios de Transferencia Parte 2. Iniciamos con los criterios de vinculación, que se da por las compras nacionalizadas realizadas por una compañía nacional a una misma empresa en el exterior. Los criterios de vinculación se encuentran definidos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Allí, la matriz mira cómo se trabajan los vinculados económicos. Dentro de ellos está la filial y a la vez esa filial puede tener unas subsidiarias. Además, la participación se puede dar por la cantidad de acciones que se tengan. Acá en este momento tiene el 50%. Puede tener más o menos, pero eso lo define la influencia significativa que tenga la empresa para tomar decisiones sobre la filial. Y lo mismo pasaría con la subsidiaria. A la vez, la matriz puede tener una influencia significativa de acuerdo al porcentaje de participación que tenga sobre la subsidiaria. Los criterios de comparabilidad para el método más apropiado y definirlo mejor serían descripción detallada del bien, términos contractuales que tenga que desarrollarse para poder hacer la contratación de los precios. Hay que determinar el contexto en donde se base la transacción y mirar básicamente dónde o cuáles son las funciones que hay que realizar para desarrollar el producto. Almacenaje, manufactura, transporte. Y hay que mirar unos riesgos asumidos por parte de la empresa para poder desarrollar el producto. Dentro de los métodos de comparabilidad se encuentra el precio comparable no controlado. Es muy sencillo cuando es el precio controlado por el gobierno. En este, básicamente, el precio lo determinará la demanda. El otro método sería el precio de recompra, que se da cuando se trae un producto, se determina un precio de venta y se compara con la competencia. Y estaría otro precio o otro método que sería el costo incrementado, que básicamente se determina cuánto es el precio, se le agrega una utilidad y se determina cuál es el precio de venta. Dentro de los precios de transferencia, pues hay un régimen sancionatorio. Esos precios de transferencia lo que se quiere es combatir el fraude y la evasión. Y se da para aquellas compañías que tengan un patrimonio bruto superior a 100.000 VT o unos ingresos brutos superiores a 61.000 VT. Lo que tienen que entregar ellos son una declaración informativa, llenar un formulario y después hay que anexar toda la documentación para dar soporte a esto. Espero les haya gustado y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.